El Consejo Nacional de Vialidad informó que, debido a un paso de alcantarilla que falló en la ruta 244, provocó una severa y acelerada afectación en la vía, específicamente en la zona de Mollejones en Platanares, a la altura de Los Reyes, como hemos dado a conocer aquí en TV Sur Noticias. Se presentan también condiciones lluviosas en todo el territorio nacional, lo que vino a ocasionar la afectación de varias carreteras, entre ellas esta. Por esta razón, la Gerencia de Conservación de Vías activó el Protocolo de Emergencia para la Atención Inmediata de dicha afectación. También se coordinó ya con la Policía de Tránsito, Municipalidad Generaleña, la cual está coordinando también con la Comisión Nacional de Emergencias la valoración de la propiedad adjunta. La solución definitiva consistirá en un banqueo con material competente, sustitución de la tubería afectada, obras de mitigación de aguas y obras de protección altalud, con la finalidad de devolver a esta ruta la condición inicial de servicio. De acuerdo a lo anterior, resulta necesario realizar el cierre total del tránsito vehicular sobre esta ruta. Cabe destacar que esta vía comunica la Interamericana Sur con las Juntas Tepacuar y hasta Pejiballe y otras comunidades. Como rutas alternas, se puede utilizar la cantonal que comunica calle Los Reyes con el Matadero. La carretera permanecerá cerrada durante horas de la noche y le solicita a los conductores respetar el señalamiento vial y las indicaciones de los trabajos en esta ruta. El CONAVI está trabajando fuertemente para habilitar el paso por las carreteras afectadas durante la tormenta tropical ETA.